Oscar, ni en Pedro lo soñaste. No, no, por supuesto que no. O por ahí sí, no sé. Bueno, como sueño, como una fantasía que algún día pueda convertirse en realidad. Yo me acuerdo que la ceremonia del Oscar a lo largo de toda mi vida, hasta la madrugada nos quedamos con mi hermano porque nos gustaba mucho, mucho verla. Y sí, cómo no me iba a imaginar que algún día, pero nunca que se podía concretar. Y apenas, tengo entendido, estábamos repasando con los chicos, que apenas dicen, el secret se escucha aún. ¡Vamos! Sí, señor. Tuyo, en plena sala. Sí. Bien, ahí lo argentineamos grosso. Bueno, yo también lo tengo grabado. Sí. ¿Para, para, lo tenemos? Ah, a ver, vamos a recordarlo. Quiero recordar ese vamos. Muy bien. La ganadora es... El secreto de... ¡Vamos! Muy bueno. El único, el único, el único. Todos así. Vamos, le metemos a la argentineada. Inolvidable. Qué lindo que haya llegado así. No. Con ese elenco, con ese director, con esa historia. Una gran película. Que me genera un vínculo extraordinario con Campanella, que lo quiero mucho. Después trabajé de nuevo con él. Claro. Hice El hombre de tu vida. Claro. Durante dos años. Ahora estamos por hacer algo de nuevo. Algo que yo respeto. Y lo llegué a querer porque está dentro de mis amigos, ¿viste? Claro. Me generó un vínculo fantástico y una película inolvidable. Inolvidable. Y viste esas películas que me dice la gente. A veces viste la sábita y te quedás. Te quedás y de nuevo la burbés. No, y con Ricardo, con Pablo, con Soledad. Claro. Muy buen. Un gran elenco. Un gran elenco y una gran historia y fantásticamente contada. Sí. Estamos llegando al final. Yo no sé cómo decírtelo, pero me dicen los chicos que... Yo no sé si vos te acordás la temporada actoral que tuvimos juntos. ¿Qué? ¿Qué? A ver, chicos, yo después arranqué en la conducción, pero estamos hablando de dos actores de talla. ¿Talla? O sea, la talla mía es extra large. Ah, ah, ah. No te acordás seguramente. Porque es lógico, porque después vinieron los Lopilato, casados con hijos. Está bien que te olvides de... Poné, poné a Franchela. Puede haber sido poné a Franchela la temporada que compartimos. Muchos capítulos, muchas comidas. Bueno, cenas, Mar del Plata. Todo lo que hacemos los actores, ¿no? Sí, sí, obvio. Que vamos a comer después. No tenés por qué acordarte, pero le dicen los chicos, es una pena, es una picardía. Es una picardía, Leo, viniendo a Franchela el programa, que no recuerden cuando ustedes trabajaron juntos. Por favor, imágenes, si son trama. Despacito, miradla bien. Y ahora despacito. Y ahora, ¿pruebo? Uno, dos y tres. ¡Bien! Sí. Che, qué buena que está la rubia. Muy bien. ¡Qué mole venir a jugar con el papá! ¡El mismo! ¡Qué bueno! ¡Ay, le pegué a esa! ¿Cómo le va? ¿Enseñándole a jugar a la nena? Sí, sí, enseñándole, sí. ¿Querés que le enseñe un poquito yo a tu hija? En primer lugar no es mi hija y en segundo lugar yo me puedo arreglar solo. Oye, mirá que yo juego muy bien, o sea, acá no me gana nadie. ¡Ay, qué ventura te gana, lindo! Pero no, yo no puedo, yo no sé jugar tan bien. Sí, usted sabe jugar re bien. ¿Qué, no te animás? Digo, por ahí. ¿Por cuánto? Bueno, la última, preparando la tarasca, papito. Ahí vamos. ¡Canchi, se hace el canchero! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué brazo de culo que tuviste, Jovato, eh! ¡Me hiciste! Tremendo. Te pido perdón Ahora lo recordás Pasaron 16, 17 años Parece mi hijo Vos estás igual Parece un bebé 16 años, claro 2001 Estamos en el 2017 45 ahora 29 Más o menos Que garra le ponía Yo te veía en esos En esos pasillos a Montero De acuerdo, todo